Mañana tal vez, despunte el alba Mañana quizás, brote la semilla Cuando podamos romper, el cerco de la noche Y logremos, aunado, sembrar la amistad Mañana tal vez, el hambre acabe Mañana quizás, sea el agua cristalina Cuando en el mundo no haya más codicias Si no manchamos el mal, con la sangre del hombre Mañana tal vez, seamos libres Mañana quizás, podamos amar Si tenemos al fin, sed de justicia Ya con ciencia, conquistamos la hermandad Mañana tal vez, el hambre acabe Mañana quizás, sea el agua cristalina Cuando en el mundo no haya más codicias Si no manchamos el mal, con la sangre del hombre Mañana, si todos juntos Mañana, la patria nueva Mañana, si todos juntos Mañana, la patria nueva Mañana, la patria nueva Mañana tal vez, despunte el alba Mañana, quizás, brote la semilla Cuando podamos romper, el cerco de la noche Y logremos, aunado, sembrar la amistad Mañana tal vez, el hambre acabe Mañana quizás, sea el agua cristalina Cuando en el mundo no haya más codicias Si no manchamos el mal, con la sangre del hombre Mañana tal vez, seamos libres Mañana tal vez, seamos libres Si tenemos al fin sed de justicia, ya con ciencia conquistamos la hermandad. Mañana tal vez el hambre acabe, mañana quizás sea el agua cristalina, cuando en el mundo no haya más codicias, si no manchamos el mar con la sangre del hombre. Mañana si todos juntos, mañana la patria nueva, mañana si todos juntos, mañana. La patria nueva. La patria nueva.